Todo el mundo habla que quiere ser presidente, pero no cuenta con un plan, un plan de gobierno, no cuentan con un plan de gobierno, si me entiendes, como las ganancias brutas de Venezuela, capichi, cuerpos policiales, capichi, y la cárcel. Yo, como presidente de Venezuela, que voy a ganar porque tengo todos los votos de los venezolanos, muchachos, vamos a debatir estos tres puntos hoy mismo, ¿por qué? Porque son los tres puntos fundamentales de un plan de gobierno, saber con cuánto contamos para administrar 24 estados, que es tan fácil, si me entiendes, cuerpos policiales, capichi, Para el otro video se los sigo contando, capichi, vayan entendiendo mi gente.